Bienvenido a este módulo de entrenamiento de las recortadoras de gas de Husqvarna para césped y maleza. Las recortadoras son una herramienta indispensable en cualquier repertorio de herramientas de jardinería. Se utilizan para cortar el césped y eliminar la maleza donde los cortacéspedes no pueden llegar. También son una herramienta muy eficaz para hacer recortes alrededor de senderos, lechos de flores y otras áreas. Al igual que los cortacéspedes y otros equipos de jardinería, las recortadoras son poderosas y posiblemente peligrosas si se usan incorrectamente. Este módulo le demostrará cómo usar la recortadora de manera eficaz y segura para protegerse a usted y a la máquina. Si no tiene experiencia utilizando una recortadora, asegúrese de practicar en espacios abiertos, alejados de otras personas. La recortadora puede lanzar piedritas y otros escombros que podrían causar lesiones personales y daños a la propiedad. También es importante que lea el manual del usuario antes de usar la recortadora y que le pida consejos a su supervisor si tiene alguna pregunta o duda. Antes de hablar acerca de las técnicas para recortar, examinemos algunos de los componentes claves de la recortadora. Aquí vemos cabezal de corte, tapa para el abastecimiento de lubricante, engranaje angulado, protección del equipo de corte, tubo, banco de enganche, gatillo del acelerador, interruptor, fijador del gatillo del acelerador, bujía y conector de bujía, cubierta del cilindro, manija de arranque, tanque de combustible, cubierta del filtro de aire, purgador de aire, estrangulador o choque, ajuste del mango. La seguridad es de vital importancia al utilizar esta o cualquier otra herramienta. Uno de los pasos más importantes que puede dar para protegerse es usar equipo de protección personal adecuado al utilizar la recortadora. Al usar una recortadora, asegúrese de usar protección para los oídos, protección para los ojos y botas de protección u otro calzado aprobado. Las botas deben tener suela antiderrapante y los cordones deben estar amarrados. También deberá utilizar guantes aprobados. Asegúrese de vestir con ropa de su talla. No use ropa holgada, con mangas anchas o cuerdas sueltas. Estas pueden quedar atrapadas en las piezas móviles del cortacésped y causarle heridas graves. También debe utilizar pantalones largos. Los pantalones cortos dejan sus piernas más vulnerables a los desechos que pueden salir volando del césped durante el proceso de recorte. Las recortadoras Husqvarna están equipadas con un motor de dos tiempos que usa una mezcla de gasolina sin plomo y aceite para motor de dos tiempos. Asegúrese de mezclar adecuadamente la gasolina y el aceite con las proporciones correctas. Si añade la mezcla incorrecta, podría dañar gravemente el motor de la recortadora. Recomendamos usar el combustible premezclado para motores de dos tiempos XP de Husqvarna en la recortadora. El combustible premezclado de Husqvarna ha sido específicamente formulado para obtener el desempeño óptimo del equipo. Es práctico, está listo para usar y no requiere que usted haga la mezcla. Si elige mezclar la gasolina y el aceite, hágalo en una proporción de 50 a 1 en un envase limpio asignado para el combustible. Comience por añadir la mitad de la cantidad de la gasolina que usará. A continuación, agregue toda la cantidad de aceite, agite bien la mezcla y luego añada la gasolina restante. No mezcle más combustible de lo que pueda usar en un mes. Al abastecer el combustible a la recortadora, debe tomar en cuenta varias precauciones generales. Debe mezclar y echar el combustible al aire libre, donde no hayan chispas ni llamas. Además, no llene el tanque de combustible cerca de objetos calientes, llamas vivas, cigarrillos o puros. Apague el motor antes de llenar el tanque de combustible. Asegúrese de que el motor se haya enfriado antes de reabastecer. Si necesita añadir combustible durante un trabajo, deje que el motor se enfríe antes de añadir el combustible. Las piezas extremadamente calientes podrían provocar que el combustible se queme o que usted se queme la mano durante el proceso de reabastecimiento. Asegúrese de llenar el tanque de combustible de la recortadora en una zona con buena ventilación. No llene de combustible la recortadora en espacios cerrados. Hágalo siempre al aire libre. Los gases de la gasolina son inflamables y podrían ser tóxicos si se inhalan. Al añadir combustible, abra la tapa lentamente para liberar gradualmente cualquier exceso de presión que se haya acumulado en el tanque. Apriete bien la tapa del tanque de combustible después de llenarlo. Antes de arrancar el motor, aleje la máquina de la zona donde la llenó y del resto del combustible. Use un envase de combustible que tenga una válvula antiderrame. Si derramó combustible en el envase o la recortadora, límpielo con un producto aprobado para absorber combustible y deje que el resto del combustible se evapore. Asegúrese de limpiar alrededor de la tapa del depósito de combustible. Un depósito de combustible contaminado puede provocar que la recortadora no funcione bien. Si derrama gasolina o aceite sobre su ropa, cámbiesela. El combustible derramado es altamente inflamable y un riesgo de seguridad serio. Jamás encienda la recortadora cerca de combustible derramado. Antes de encender la recortadora, compruebe que la brida de soporte no esté rajada. Las bridas de soporte a veces pueden rajarse por el uso y desgaste habituales o si se aprietan demasiado. Si la brida de soporte está rajada, cámbiela. Además, asegúrese de que el cabezal de corte y el protector de la recortadora no estén dañados o rajados. Estas piezas pueden rajarse por uso o impacto. Si están rajadas, cámbielas. Jamás use una recortadora que no tenga un protector o si éste está defectuoso. Antes de encender la recortadora, asegúrese de que todas las cubiertas estén debidamente ajustadas y no estén dañadas. Como regla general, también debe asegurarse de que el filtro de aire esté instalado, limpio y en buen estado, y que el silenciador esté funcionando adecuadamente antes de encender la recortadora. Aquí el operador ya ha revisado la recortadora para asegurarse de que la brida de soporte, el cabezal de corte, los protectores, las cubiertas y el filtro de aire y el silenciador estén en buenas condiciones. Ahora está listo para encender la recortadora. Lo primero que hace es fijarse que en la zona no hay compañeros de trabajo, peatones, niños o escombros. Cuando esté convencido de que no existen peligros, oprime el purgador de aire varias veces hasta que se empiece a llenar la bomba. La bomba no tiene que estar completamente llena para que el motor arranque. A continuación, el operador coloca el estrangulador o choque en la posición de estrangulación. Teniendo la máquina en el suelo, sujeta el cuerpo de la recortadora firmemente con la mano izquierda, no con el pie. A continuación, sujeta la manija de arranque y jala lentamente el cordón con la mano derecha hasta que siente un poco de resistencia. Entonces, jala el cordón con fuerza y rapidez varias veces hasta escuchar que el motor hace un ruido similar a un pequeño estallido que indica que está intentando arrancar. A partir de ahí, mueve el cordón del estrangulador a la posición de funcionamiento y jala el cordón hasta que el motor arranca. Una vez que el motor arranca, aumenta gradualmente la aceleración a la velocidad apropiada para cortar. Recuerde, cuando se arranca el motor con el estrangulador en la posición de estrangulamiento o en la de aceleración, el equipo de corte comenzará a girar inmediatamente. ¡Tenga cuidado! Asimismo, asegúrese de usar guantes y tenga cuidado con las piezas calientes del motor. Las bujías también pueden causar una descarga dolorosa si las toca. Jamás saque por completo el cordón de arranque ni suelte la manija de arranque cuando el cordón esté completamente extendido. Esto podría dañar el motor. Para detener la recortadora, apague la emisión. Recuerde que el interruptor vuelve automáticamente a la posición de arranque. Las recortadoras Husqvarna se usan para recortar céspedes rápidamente y en espacios apretados. Son extremadamente poderosas y eficaces cuando se usan adecuadamente. Veamos cómo el operador demuestra algunas técnicas de recorte básicas. Antes de empezar, acuérdense de bajar la aceleración después de cada recorte o corte. No deje el acelerador al máximo por periodos prolongados si no está recortando, ya que esto puede provocar daños graves al motor. Además, planee su ruta por adelantado para no perder tiempo al pasar por el mismo lugar dos veces. Para recortar. El operador comenzará por cortar el césped junto a una pared. Observe cómo sujeta el cabezal de corte justo por encima del suelo a un ángulo que expulsará los escombros lejos de él. Sea paciente y deje que la línea desempeñe su función mientras esté recortando. Jamás presione la línea de la recortadora contra el suelo o la zona que está recortando. Repita las pasadas hasta que haya terminado de cortar. Avanzar demasiado rápido causará que la línea simplemente doble el césped en vez de cortarlo. Recortar requiere un pulso firme. Tenga mucho cuidado si trabaja alrededor de cercas, árboles, arbustos o decoraciones. La línea de la recortadora puede causar daños en esas superficies. Si trabaja cerca de plantas, considere recortar la línea aproximadamente a 5 pulgadas y reducir la velocidad del motor. Para desbrozar. Desbrozar es una técnica menos precisa que recortar. Se trata de eliminar la vegetación no deseada. Para desbrozar, el operador mantiene nuevamente el cabezal de corte justo por encima del suelo y lo inclina. En este caso, se deja que la línea de la recortadora golpee el suelo para cortar los tallos lo más bajo posible. Asegúrese de estar autorizado para emplear esta técnica porque si no lo está, dañará a la línea de la recortadora, especialmente si trabaja cerca de piedras, ladrillos, concreto, cercas metálicas u otros objetos o superficies sólidas. Al recortar y desbrozar, mantenga la aceleración aproximadamente al 80% para proteger la línea de la recortadora y disminuir el desgaste del cabezal de corte. Para cortar. La recortadora también puede usarse para cortar el césped donde no se puede llegar fácilmente con un cortacésped regular. En este caso, el operador mantiene la línea de la recortadora paralela al suelo. De nuevo, no presione el cabezal de corte contra el suelo. Esto puede dañar la propiedad y la recortadora. Para barrer. La técnica de barrido puede emplearse en espacios más amplios para eliminar la vegetación no deseada. El operador barre suavemente de un lado a otro con la línea en posición paralela y por encima de la zona que está limpiando. Esta es una técnica muy eficaz para tumbar maleza alta, pero asegúrese de que no hayan troncos ni ramas muy gruesas que puedan interferir y dañar la línea de la recortadora. Para orillar. La recortadora también puede usarse para crear bordes bien definidos junto a caminos, lechos de flores y otros elementos de paisajismo. Para aplicar esta técnica, el operador le da vuelta al cabezal de corte y lo coloca en posición vertical, sosteniendo el control de aceleración con una mano y el mango cerrado con la otra. Ahora avanza lentamente, orillando con cuidado el camino. El rebordeado es una técnica avanzada que exige práctica. Familiarícese con las demás técnicas y con la recortadora antes de intentar rebordear. Cuando tenga alguna duda, hable con un operador que tenga experiencia o con su supervisor. Este es un buen momento para recordarle que jamás debe ajustar el cabezal de corte o la línea mientras el motor está encendido. La línea y el cabezal de corte pueden provocar graves lesiones cuando están en funcionamiento. Apague el motor. Asegúrese de que los equipos de corte se hayan detenido por completo y desconecte la bujía antes de realizar cualquier ajuste. Abordamos la seguridad en términos de riesgos personales, riesgos para los peatones y riesgos a la propiedad. Debe estar atento a los posibles peligros cuando utilice la recortadora y emplear precauciones para protegerse usted mismo a las personas que estén a su alrededor y a la propiedad. Le recordamos que no debe usar nunca la recortadora sin un protector aprobado. Riesgos personales. Los riesgos personales abarcan todo aquello que pueda lesionarlo personalmente mientras trabaja con la recortadora. Por ejemplo, los escombros que salen volando del suelo constituyen un posible riesgo personal. Por esta razón, siempre debe usar equipo de protección personal, incluyendo pantalones largos y no recortar por encima del nivel de la cintura. También debe usar protección para los ojos cuando trabaje con la recortadora. Tropezar es otro riesgo al trabajar con la recortadora. Preste atención a dónde pisa. Es muy fácil concentrarse en el cabezal de corte, pero también debe prestar atención al suelo. Además, sea muy cuidadoso en laderas o lugares resbaladizos. Siempre que sea posible, debe caminar hacia adelante. A veces los escombros pueden quedar atrapados entre el protector y el equipo de corte. Jamás intente quitarlo si el motor está en funcionamiento. Detenga el motor y luego elimine los escombros. Ya hemos hablado acerca de los posibles daños a la audición que puede causar las recortadoras. Acuérdese de usar protección adecuada para los oídos. Asimismo, asegúrese que la tapa del tanque de combustible esté bien apretada. En las recortadoras, el tanque de combustible queda cerca de su cuerpo. Si la tapa está floja, el combustible se puede derramar en su ropa, lo que podría representar un peligro de incendio. La recortadora está equipada con un sistema amortiguador de vibración que reduce la vibración. Revise con frecuencia el sistema amortiguador para comprobar que no tenga rajaduras ni otros daños. En algunas personas, la sobreexposición a la vibración puede causar problemas circulatorios e incluso daño en los nervios de las manos y los brazos. Si le parece que la recortadora está vibrando demasiado o siente que lo está lesionando, pida que revisen la unidad y le den mantenimiento. La recortadora también está equipada con un fijador del acelerador que está diseñado para prevenir el funcionamiento accidental del acelerador. Al presionar el fijador, se suelta el control del acelerador. Al soltar el mango, el control del acelerador y el fijador del acelerador vuelven a su posición original. Este sistema implica que el control de la aceleración está fijado automáticamente en la posición de reposo. Por su seguridad, cerciórese de que el acelerador está fijado cuando el motor está en la posición de reposo al soltar el mango. Por último, si tiene implantes médicos, debe hablar con el médico antes de usar la recortadora. Riesgos para otros. Los riesgos para otros afectan a las personas a su alrededor, ya sean estos compañeros de trabajo, clientes o peatones. Lo primero y más importante es que no debe golpear a nadie con el cabezal de corte o la línea, así que debe tener cuidado con las personas mientras recorta. Una buena regla general es asegurarse de que todos, ya sean peatones o ayudantes, se encuentren a una distancia de por lo menos 50 pies si está trabajando con la recortadora. La línea puede lanzar escombros como piedras, vidrio y piezas metálicas a una buena distancia, lo cual puede constituir un posible riesgo para usted y los demás a su alrededor. Inspeccione la zona antes de trabajar para disminuir la probabilidad de lanzar escombros. Jamás permita que los niños usen la recortadora ni que estén cerca de ésta mientras esté en uso. Los niños a veces se interesan en la máquina y podrían acercarse a usted. Aunque el motor esté apagado, las piezas pueden estar calientes. Mantenga a los niños alejados de su zona de trabajo y desconecte la bujía cuando la recortadora no esté bajo su supervisión. Si está recortando cerca de carreteras o caminos, tenga cuidado con los autos. Deje de recortar cuando pasen carros. Por último, esté atento por si hay ventanas y puertas abiertas. Los escombros pueden salir volando y entrar en las áreas abiertas y el ruido de la recortadora podría tomar por sorpresa a las personas y asustarlas. Si está trabajando entre edificios o en espacios cerrados, mantenga la aceleración al mínimo y use la recortadora de la forma más silenciosa posible. Riesgos a la propiedad. Los riesgos a la propiedad son aquellos que afectan a las propiedades, sean éstas del cliente, públicas o su propio equipo. Es importante que observe por dónde camina con la recortadora. Si no está prestando atención, puede tumbar cosas con la recortadora o con su propio cuerpo. Esté atento de su alrededor y trabaje con cuidado. Además, emplee medidas para proteger la recortadora contra impactos con objetos o con el suelo. La línea de la recortadora es muy poderosa y puede dañar madera, plástico, vinilo, plantas y otros materiales. Tenga mucho cuidado alrededor de cercas, terrazas, escalones, juegos infantiles, bancos y otros objetos que se encuentren en su zona de trabajo. También debe tener cuidado al trabajar alrededor de plantas, arbustos y troncos de árboles. La línea de la recortadora puede causar rápidamente cortes profundos en la madera y otros materiales. El costo de reparar o cambiar esos objetos podría ser muy elevado para su compañía. El descuido en el trabajo también podría hacerle perder un contrato a su compañía. En algunos casos, es preferible dejar el césped sin recortar que dañar la propiedad. Si tiene dudas de cómo recortar en ciertas áreas, hable con su supervisor o utilice otra herramienta para hacer el trabajo. Los mismos peligros de escombros que pueden afectar a las personas puede afectar a las propiedades. Recortar y rebordear verticalmente puede ocasionar que se lancen escombros hacia las ventanas, puertas, plantas y vehículos. Siempre esté atento a los escombros y use la recortadora con cuidado. Esté atento a los posibles peligros para la propiedad y recuerde, más vale precaver que tener que lamentar. Las recortadoras Husqvarna son herramientas de jardinería poderosas e importantes. Siga los consejos y las técnicas que se han presentado en este módulo para usarlas de forma segura y eficaz y, si tiene alguna pregunta, asegúrese de consultar el manual del usuario o de hablar con su supervisor. Este módulo ha sido producido en colaboración con la National Hispanic Landscape Alliance.